¿Quién de ustedes recuerda esta canción? Está bien, lo confieso, no debí ilusionarme, no debí enamorarme ¿Y ya qué puedo hacer? Me muero por tus besos y ahora sufro por eso Porque yo quiero amarte y que lo hagas también Milagro, tú eres mi razón y me palpita el corazón cuando yo me encuentro a tu lado Y sé que Dios ya te escogió, pero quisiera hablar con Él para que te deje a mi lado Milagro, tú eres mi razón y me palpita el corazón cuando yo me encuentro a tu lado Y sé que Dios ya te escogió, pero quisiera hablar con Él para que te deje a mi lado Tengo tantas cosas que entregarte Aunque pobre puedo darte amor y felicidad Tu familia no quiere aceptarme Dicen Él que puede darte Si solo vive del mar Vive del mar ¡Dicen él que te dame el corazón! La vida que te llamas La vida que te llamas ¿Cuál es la vida que te llamas? La vida que te llamas